De una vez lo que le dicen se va a llevar acá. Ustedes ponen aguantado ahí. Eso será que lo aguantado. Se cansa usted más. ¿Está listo? Sí, está listo abajo. Háganla así como le dije para atrás. No, la bajo. Esa, háganla para acá como le dije. Mirenlo. No. No, no, no.